hola amigos cómo están otra vez acá jodiendo un poquito este yo soy habitué de las redes me entretienen mucho y sobre todo soy muy observador del comportamiento de la gente el comportamiento del hombre el comportamiento de la mujer y este hay algo que me entretiene y de lo cual aprendo es muy es muy uno aprende mucho de los vivos del comportamiento humano del comportamiento de la sociedad en diferentes circunstancias y sobre todo de la relación hombre mujer de la relación de el hombre como conquistador el hombre en su incesante búsqueda de conquistar el macho alfa lomo plateado buscando buscando a la víctima ella solo sabe que por delante tiene a un salame de importancia es bonitas este y y en el 90 por ciento de los casos son fracasos pero clavados y esto a qué se debe yo un comportamiento que veo muy de lo cual habla de la madurez y la madurez no tiene que ver con la edad quiero aclarar eso la edad no tiene nada que ver con la madurez del hombre y de la mujer este la madurez tiene que ver mucho con el comportamiento humano de lo que hemos aprendido en la vida de cómo tratar una mujer de cómo tratar a un hombre y yo y veo cada vez más jóvenes y no tan jóvenes o sea en un joven uno puede esperar el comportamiento agresivo sexual esto significa el hombre que va ¡pum! derecho al punto entonces por lo general la mujer bonita hace un vídeo porque necesita reafirmarse como mujer bonita porque necesita de que la adulen necesitan llamar la atención necesita popularidad este o simplemente está aburrida y se le ocurre hacer un vivo y en los vivos y sobre todo si la mujer es bonita empiezan a caer paracaiditas los paracaidistas ¿quiénes son? son estas personas que están sobrevolando las redes y en cuanto ven una presa ¡pum! se tiran en paracaídas y caen en el medio del vivo y en un principio son encantadores y a los pocos minutos empiezan ¡jajajaja! las preguntas tontas de siempre ¿sos soltera? ¿qué tipo de hombre te gusta? ¿sabés que tenés que sos muy linda? ¿sabés? en fin, un montón de halagos con una falta de creatividad impresionante con una falta de a veces pierden hasta la dignidad porque yo siento yo a veces me pongo en el lugar de estas personas y digo a mí me daría una vergüenza decir estas pelotudeces porque las chicas también son bastante y les gusta la picaresca y muchas veces hay mujeres que les siguen el juego ¿tá? porque hay mujeres que se sienten halagadas aduladas y les encanta seducir hay mujeres que nacieron para seducir y que se les sale por los poros el seducir y hay otras mujeres que simplemente necesitan que la refuercen como una mujer aún atractiva para el género masculino y les siguen el juego ahora hay hombres que rayan lo estúpido ¿está? estos tipos son los que en menos de 5 minutos de estar en un vivo ya le dicen que le gustan mucho ya le piden el teléfono ya le dicen ¡ay! yo viviría mi vida contigo yo me casaría contigo decime dónde vivís que yo voy a viajar y te voy a visitar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡pará hermano! tan necesitado estás vamos a ser sinceros tan necesitado estás hay un comportamiento en las redes de parte de mi género que es vergonzoso yo a veces me siento puta qué género de mierda que somos o sea parece que estamos las 24 horas a la casa de 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 alguien y empezamos a transformarnos en personas misóginas en en cosificar a la otra persona en sólo valorarla porque tiene ojos lindos porque tiene un pelo bonito porque es bonita de cara por naturaleza no por naturaleza sino por atributos que ha heredado de su padre porque ni siquiera es mérito de ella propia ella simplemente se arregla y se maquilla pero vamos a decir la materia prima la pusieron a tu viejo vamos a ser sinceros o sea eso no es una virtud eso es un mérito es un atributo perdón entonces este no 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 paro de divertirme con esta clase de personas con estos buitres merodeadores como yo les llamo y me encanta es uno de mis gustos culposos el reírme de los hombres desesperados por meterla vamos a ser sinceros y que no le importa si la mujer tiene virtudes si no tiene virtudes si si le puede aportar algo a su vida si puede mantener si quiere una charla civilizada sin tocar la palabra sexo este y la mayoría de las mujeres que nos llevan cientos de años de ventaja ¿no? o sea yo admiro a la mujer porque la mujer más allá de que hay mujeres que por un tema de inseguridad por un tema de trauma por un tema de baja autoestima necesitan que le digan lo bonita que son y simplemente explotan sus atributos sin importar si tienen virtudes y piensan que ellas son simplemente un cuerpo un culo y un par de tetas pero la mayoría de las mujeres muchas mujeres tienen un olfato para esta clase de tipos los sacan al toque y los tipos se creen que están cayendo en sus manos porque simplemente les siguen el juego amigos hombres no sean estúpidos no sean idiotas una mujer no es estúpida una mujer no es ninguna tarada una mujer si necesita de un hombre no no se va a fijar en ustedes en las babosadas que le digan no se va a buscar lo va a buscar de otra forma va primero a interesarse en qué clase de hombre es en qué clase de cosas le gustan quizás indaguen sus redes para ver qué publica pero donde vea que es un tipo superficial que sólo publica boludeces olvídense por ahí no va bueno cortita y al pie espero haber aclarado algunas cosas y espero haberle abierto los ojos a tanto guarango que anda en la calle y tanto pelotudo que se cree que por mostrar su torso desnudo en un vivo o en una foto de perfil las tiene todas ganadas no sos un pelotudo y asumilo primero desarrolla esta y después deja que la vida haga el resto un besito amigos los quiero mucho no mentira no los quiero porque no los como y siempre te llevas a una chica no 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 nunca la pongo hijo de puta es así chau chau ¡Gracias!